Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Katy, del canal Katy de Artis Hoy os traigo una manualidad para hacer dos cuadros muy bonitos Pueden ser estilo africano, estilo étnico, como vosotros queráis Y en el color que vosotros queráis, yo lo voy a hacer en blanco y negro Y los materiales son muy sencillos, pintura acrílica del color que más te guste Unas cartulinas, un lápiz y un pincel Y a comenzar a dejar volar tu imaginación Hay una forma muy sencilla de poder hacer vuestros cuadros Y es, ponéis en Pinterest o en Google, como hacer cuadros africanos Y entonces os saldrán un montón de grecas, un montón de dibujos de esos estilos Vosotros cogéis los que más os gusten y como he hecho yo, en un folio aparte, en una hoja que no te valga Haces un boceto de lo que quieres dibujar, de cómo quieres que te quede más o menos el cuadro final Y después lo único que tienes que hacer es fijándote en ese boceto inicial que has hecho Lo pasas ya a tu cartulina o a tu lienzo, depende de lo que quieras hacer Este cuadro lo puedes hacer tanto con pinturas acrílicas o si no te atreves todavía Porque estás empezando en este mundo de la decoración, de las manualidades Pero quieres tener tu casa a tu estilo Lo puedes hacer con rotuladores, con rotuladores permanentes o con rotuladores normales Si lo haces en papel o en cartulina seguro que te va a salir súper bien Te haces el boceto en lápiz y simplemente tienes que ir repasándolo Después cuando hayamos terminado nuestro cuadro, da igual que lo hayamos hecho con pinturas o con rotuladores Una vez esté seco, lo que vamos a intentar hacer es quitar todo el lápiz que nos haya quedado a la vista Con un simple borrador vamos borrando todas las huellas que nos queden del dibujo Y con un poquito de paciencia vamos haciendo todo nuestro cuadro Lo bonito es que lo podemos hacer a nuestro gusto Si nos gustan unos dibujos más angulosos pues hacemos cuadrados, triángulos, flechas Si nos gustan más redonditos pues entonces nos buscamos modelos que tengan las partes redondeadas Esto es muy sencillo de hacerlo a nuestro gusto Igualmente os he dicho del color que queráis También lo podéis hacer en un lienzo Y entonces podéis utilizar tanto las pinturas acrílicas Como podéis utilizar pinturas para el lienzo, óleos Ya sabéis que el óleo por ejemplo tarda mucho en secar Pero es una pintura que se mezclan súper bien los colores y quedan muy bonitos Luego tenéis las pinturas acrílicas que se secan bastante rápido Y si queréis hacer alguna mezcla Tenéis que daros prisa en pintar porque se secan bastante rápido A no ser que hagas bastante cantidad Y entonces las puedas meter en un bote Y las cierras bien herméticamente y de esta manera no se secan Y puedes tener por si no quieres o no te da tiempo A terminar el cuadro en un día Y lo quieres hacer en varios días Pues de esa manera tendrás el color que hayas elegido Este cuadro está prácticamente hecho en el vídeo Simplemente he acelerado un poquito la grabación para que no sea tan larga Pero no me ha costado dos días Ha costado un ratito hacerlo Os dejo con el vídeo para que disfrutéis Podéis cogeros si queréis un cafecito Un té, unas palomitas Mientras que lo veis y os relajáis Y vais cogiendo ideas Así de esta manera ir pensando ¿Qué os gustaría tener a vosotros? ¿Y dónde lo pondréis en vuestra casa? Si queréis podéis dejarme en los comentarios A mí me gustaría hacerlo por ejemplo En tonos marrones, ocres, amarillos O a mí me gustaría hacerlo en tonos Azul marino, blanco, azul celeste, azul turquesa Para una decoración más marinera Y luego también hay que pensar El tipo de marco que le vais a poner Si lo queréis hacer más étnico, más africano Pues entonces podréis ponerle un marco Que sea en tonos de color madera O también en tonos más oscuros Si queréis Pero que sea en vez de pintura Que sean barnices Barnices con color Y de esta manera se queda Así un estilo muy natural ¡Suscríbete al canal! 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 Unas precauciones que hay que tener en cuenta A la hora de pintar Y es empezar a pintar por el lado Más separado de donde estéis Para que de esta manera Cuando le paséis la mano No os llevéis la pintura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y todas las pestañitas metálicas que lleva en la parte de atrás se levantan, no se quitan. Algunos pensáis que se tienen que quitar pero no, simplemente se levantan porque después hay que volver a bajarla para que se quede cerrado. Pues se quitan todos los papeles y ya ponemos nuestro cuadro. Tenemos que tener en cuenta cuál es la parte que queremos que quede arriba. Entonces nos fijamos bien para después cuando le pongamos la parte de atrás que también los ganchitos queden en la parte de arriba. Estos cuadros son de Teddy, son muy económicos y la verdad que son muy bonitos. Estos cuadros quedan muy bien, están súper en tendencia. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Si es así, deditos arriba y dejadme un comentario a ver qué os ha parecido estos dos cuadros de hoy. Y podéis decirme lo que queréis que haga para un próximo vídeo, un próximo tutorial. Espero que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.